El río He decidido estirar y arreglar Aquí es para bajar Ten cuidado Trato voy a llevar al río ¿Qué le digo a Chano? ¿Qué le digo? Se la llevó al río Yo no me la empuje y se cayó Chano piensa que no me dice nada Pero me dice Ella sí No, ni lo más de yo Esa es la que no me Me falta vivir otros 100 años todavía Nada más que chulada Mira allá Ahí van los barcos Y de aquí se miran las otras Mira Y de aquí se miran las otras Mira Si ¡Vamos! Ahí van, mira Saca mi celular ¿Dónde anda? ¿Adentro de la bolsa grande o dónde? De la bolsa grande Cérate ¿Dónde van? ¿Dónde van? Tranquilos ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ya podemos salir ahí ¡Ya se la van! La maravilla del mundo Esta es una maravilla del mundo Chulada 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 Un saludo para México Para allá Un saludo para México Está cayendo el cielo aquí Está cayendo el cielo Está cayendo el cielo aquí 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 Estos son unos papitos Unos papitos aquí Estos son unos papitos aquí Está cayendo el cielo 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 aquí Chulada el tren, tío. Chulada. Chulada el tren, tío. 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 Chulada, tío. Chulada. Gracias.